Y nos vamos a la puerta del hospital, allá está nuestro compañero Tomás Díaz Cueto que está con Vanessa, con la mamá del NOVA. Tomás, buen día. Muy buenos días, socios. Bueno, hoy un poco la energía más abajo, conmovidos todavía por toda la situación que estamos atravesando. Estamos aquí con Vanessa, que me contaba recién en la intimidad que le hizo un té con galletitas elegante cuando llegó. Sí, sí, sí. Como mi hijo, como te decía, era como mi hijo cuando le hacía el té. Está bien, mi hijo tomaba más té conmigo, pero el té con galletitas mientras charlaba con nosotros. Ahí los chicos Adrián y Rodrigo te saludan en el piso. Hola, buen día. Buen día, buen día. Acá estamos con Rodrigo, siguiendo paso a paso el tema de la salud de tu hijo. Y bueno, ¿cómo son las novedades? ¿Cómo está todo? Muchísimas gracias. Supongo que para los que somos creyentes, el tema de la oración y estar acompañando desde el alma y del espíritu seguro debe reconfortar. Pero bueno, ¿cómo está la situación de tu hijo en este momento? Y mira, la situación sigue igual. O sea, él sigue estable. El único problema es su cabecita porque ayer le hicieron el estudio de la columna para ver porque él tenía puesto el cuello ortopédico todavía desde el día del accidente, que hoy se cumple una semana y ayer se lo sacaron porque está todo bien, todo perfecto ahí. Y solo me resta esperar. Solo esperar y yo le hablo como mamá, le cuento todo lo que pasa acá afuera. Le hablo mucho y con el papá le tiramos todas las fuerzas. Pero solo es cuestión de esperar porque yo sé que mi hijo va a salir. Yo sé que mi hijo va a salir conmigo y va a estar con todos ustedes o con toda la gente que realmente lo quiere. Seguro, seguro, seguro. Y estas horas deben ser complicadas porque obviamente vos, lo que uno espera es una señal, una señal. Y vos estás ahí con él todos los días, has estado ahí sin despegarte del hospital. Sí, incondicionalmente, incondicionalmente. Yo como mamá siempre, 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 siempre. A la mañana, a la tarde, incluso no me voy a mi casa porque me quedo, no sé si ven en el fondo. Te digo, el Novamóvil le puse yo. El Novamóvil, ¿no? Armaste ahí un lugar donde montás guardia permanente, no te vas de ahí, dormís ahí. Sí, otro amigo de mi hijo, perro primo, que es muy amigo de mi hijo también, cuando vino a verlo el día miércoles, que fue feriado y nosotros estábamos acá enfrente en esta parrillita que este señor es un amor, es lo más que puede haber, nos dejaba quedarnos ahí. Y él dijo, no, la mamá del Novamóvil no puede estar así en el frío y nos mandó este motorhome, que tiene todo, está todo bien equipado. Está ahí atrás, ¿no? Yo me quedo ahí, aparte no me puedo ir a mi casa. Sí, sí, sí. Está con las banderas y todo el cariño que le traen los chicos. Pero justo ahí detrás de Vanessa está esa especie de motorhome, que es un lugar aparte donde la gente deja sus mensajes, vos pegas las banderas, pegas las cartitas. Me traen las cartitas, me traen, sí. ¿Querés que lo mostramos un poquito? Sí, 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 cómo no. A ver, acercémonos, estamos en vivo. Vamos a ir a acompañarla a Vane, así mostramos todos los mensajes. Sí, esas banderas se las hicieron sus amigos. Un momento también de mucha emoción cuando te agarró la mano, ¿no? No, sí, eso sí, eso sí, cuando yo le besé la cara y se le caían las lágrimas. Acá ven, todo esto le traen los chicos, millones de cosas que tengo adentro. Todo le traen los chicos, la gente, mamás, sin palabras. Muchísimos mensajes, también mucha gente que se acerca. Sí, muchísimas, muchísimas. Ya te digo, hay veces yo, mayormente, después de la visita del mediodía, me llevan a casa. Sí, alguien te pide por aquí. Me llevan a casa y ayer no me pude ir, de la cantidad de gente que vino a visitarme y a traerme cosas. Y ayer a la tarde también, después más o menos, se hizo como una concentración. A las seis de la tarde estamos todos acá, vienen todos los amigos que vienen de trabajar, mi familia, todos, 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 todos. Siempre tirándome la buena onda y la fuerza que yo después le transmito a mi hijo. Vane, los médicos, ¿qué te dicen? ¿Cuál es lo que hay que esperar, la señal? Porque obviamente él está en una situación de sedación. ¿Qué es lo que necesitan para saber que, como decís vos, su cabecita está lo mejor posible? Y me dicen que tengo que esperar que tenga alguna reacción, ¿cómo te puedo explicar? Sí, como triste, que me muestre algo. Un reflejo. Algún avance, algún reflejo, algún algo. Pero yo como mamá, yo como mamá, entro y mi hijo es como que está durmiendo. O sea, yo como mamá, no es que estoy fuera de la realidad, ni que no creo en el médico, ni que yo les agradezco de todo corazón lo que hacen por mi hijo, porque sé que lo dan todo y que lo tratan lo mejor que pueden. Pero yo como mamá, sinceramente, y mi marido como papá, que es los que entramos a verlo todos los días a él, siempre lo vemos mejor. O sea, mejor. O sea, no te estoy diciendo. Yo sé que él me escucha y le hablamos y le contamos. Y recibí sus señales también. Y ustedes, simultáneamente, por supuesto, que lo importante es la salud, su recuperación, estar atentos a esa señal que están esperando. ¿Van siguiendo de cerca también la investigación de lo que fue el accidente? Recién veíamos en un programa que nos antecede a nosotros, investigaciones de las DDI, las cámaras, testigos que aparecen. ¿O vos estás como al costado de todo eso? No, 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 mira, no, otra cosa que yo quería, no, no, nosotros estamos en todo. Nosotros como papá estamos en todo, juntos con su manager Leo, estamos en todo. Y eso no pasó, no es así, porque nosotros dijeron miles de cosas en el programa que está anterior a ustedes, que yo no pude hablar, porque no vinieron a la fuente. Como le digo a todo el mundo, yo estoy acá para que vengan y me pregunten, yo no tengo ningún problema en responder. Siempre que sea con respeto, no tengo ningún problema en responder. ¿Qué es lo que es Etergiversó? ¿Cómo fueron las cosas en realidad? No fue así, el hombre también le dijeron que nosotros lo habíamos amenazado, nosotros lo amenazamos a nadie, no tenemos ningún problema. Yo presenté lo que tenía que presentar donde correspondía, yo no voy a andar divulgando, yo tengo que presentar las cosas donde las tengo que presentar y donde corresponde. Yo lo único que hago acá es velar por la vida de mi hijo, tener fe y solo enfocarme en mi hijo. Después para, diría mi hijo, para la gilada ni cabida, voy a tener tiempo. Decías vos recién que bueno, que ustedes están en todo, con lo cual están en el tema de la investigación y están presentando, aportando pruebas y hay que aportarlas y hay que aportar testigos también, digamos, están como en dos frentes, obviamente la salud del NOVA, que es lo más importante, y después el tema, cómo sigue judicialmente. Mirá, o sea, claro, la investigación, o sea, yo no he hecho la culpa a nadie, o sea, fue una negligencia de mi hijo, yo nunca dije lo contrario. Le dijimos al hombre que tuvo el accidente que estamos a disposición de él en lo que sea, no lo queremos perjudicar. Fue un accidente, nada más, yo no eché la culpa a nadie, el hombre no tiene la culpa. Fue un accidente, se juntó con la negligencia de mi hijo y nada más, pero nosotros no, 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 no. Vane, como mamá, te pregunto que le tenías miedo a la moto, digamos, yo como padre le tengo pánico a las motos, pero digo, como para, era algo que vos le decías, lo aconsejabas, le decías, no andes en moto. Continuamente, desde la bicicleta, desde la bicicleta, porque él hacía lo mismo con la bicicleta. O sea, siempre fue su pasión, siempre, 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 siempre. Y andaba con casco, andaba con casco. Eso fueron, mirá, te digo, ese día, el martes pasado, que hoy se cumple una semana, cinco y media de la tarde viene a mi casa, y yo estaba preparando unas cosas porque tenía el cumpleaños de mi nieto, y me dice, hola vieja, porque él me decía así, hola vieja, qué onda, hola mi amor, le digo, ¿dónde vas? No, acá, y estaba con la moto, porque la moto estaba en mi casa. Y buscaba, no sabés si papi tiene un aerosol para la moto. Y yo le decía, no, no sé, buscá. Y yo siempre llegaba a él y andaba por atrás de él, ¿viste? Y qué haces, y dónde vas, y cómo andás, y bueno. Y le digo, ¿dónde vas? Me dice, me voy a cortar el pelo. Bueno, le digo. Me dice, mirá que vengo y tomamos unos mates, ¿eh? Bueno, porque yo siempre estaba haciendo algo. Y bueno, pero yo pensé que iba a ir en su camioneta, no pensé que iba a ir en la moto. Cuando se subió, esto fue en segundos, ¿eh? Se subió a la moto, me dio su visera, que es la que tengo acá. Ah, no la tengo ahora. Su visera y me dice, toma mamá, guardámela. Ponete el casco. No se lo dije así. Claro. Pero le dije, ponete el casco, la pum. Como siempre se lo dije, yo no era todo, yo se lo decía así. Yo era, ponete el casco, la pum. Y me pegó el grito y me dijo, ahí vuelvo, mamá, en un toque. Esta, esta blanca. Esta tenía puesta él cuando se fue. Se la sacó y me dijo, tenéla que me voy a cortar el pelo y vengo. Dos segundos. Y fue sin casco. Este es su morral. Y salió sin casco, es donde yo le pegué el grito. Y 6 menos 10 me llama su manager, porque fue a dos cuadras de la casa de su manager, donde está el peluquero, es por ahí, y me llamó. Así que estuvimos todos ahí al mismo instante, estuve en el hospital. Vanessa. Llegué con él. Sabemos, y se habla tanto de lo querido, que es el Nova en el barrio, no solamente de todos los fans que él adquirió a través de lo suyo, de la música, sino de antes. ¿Por qué? No, no, no. ¿Qué tiene tu hijo que hace que sea tan querido? Que llegue tanto a la gente, que no solamente el público que lo conoce ahora, sino los de todos los días ya lo hayan querido desde siempre. Mi hijo es auténtico, es real, es humilde. Por ahí van a decir, ay, no, ella es la mamá. No, no, porque acá ha venido gente que me ha dicho, tu hijo me pagó esto, tu hijo me dio lo otro. Yo sin saberlo. Y él tampoco quería que lo hagan saber. Y a mí cada vez se me infla más el pecho y el corazón. Y siempre estuve orgullosa de mi hijo, siempre, siempre fue igual, siempre. Mi yerno, que es el que andaba con él, que lo acompañaba, me decía, van, y hay veces que se queda sin zapatillas, se las piden y él se las da. Muy solidario. Eso es lo que nos decían cuando estuvimos por el barrio. Muy solidario y muy de... Mi marido es garrafero, mi marido es garrafero y por ahí venía y decía, che, viejo, ¿sabés que pobre no tiene ojo, eh? Que él se daba cuenta quién realmente necesitaba y quién no. Entonces le decía, viejo, le dábamos una garrafa, yo te la come. Y iba el papá y le llevaba la garrafa. O si no, a mí me decía, ma, viste que esta chica cumpleaños, yo hago tortas. Sí. Y cosas así para cumpleaños. Ma, viste, y bueno, mi mamá hacía la torta y le llevaba. Pero no digas que... O sea, él no quería que yo diga ni a la gente me lo dio el Nova, me lo regaló el Nova o algo así por el estilo. El domingo pasado hubo un bingo que hizo una chica de Instagram que me habló y él le hizo la promo, le dijo que lo que necesitara lo ayudaba. Íbamos a ir ese domingo un ratito al bingo. Y yo después le hice que haga una rifa paralela, que yo le donaba una torta. Y así, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Bueno, ese es tu hijo. Algunas había y otras me voy enterando. Y se va a poner bien. Sí, 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 aparte vos ves el cariño de la gente. Y todos confiamos en que ese milagro va a suceder. Volviendo un poco al inicio de la charla, empezamos esta charla hablando de la visita de Elegante. ¿Cómo fue? ¿Pudo entrar? ¿Lo pudo ver? ¿Elian no lo pudo ver? ¿Cómo fue la logística? No, no porque a esta hora no es horario de visita. Ok. Pero se acercó a vos, vos saliste, ¿cómo fue? Este es un hospital con mucho respeto. Sí, 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 yo en realidad estaba en casa. Y bueno, me avisaron que él venía y yo me vine acá al Nova Home, digamos, para atenderlo porque él bajó del avión y tuvo la delicadeza de venir a verme. Él había prometido que lo primero que quería hacer... Pero él es como mi hijo. Él es como tu hijo, ¿no? Él quería, apenas llegaba a Deseiza y lo hizo. Él es como mi hijo. Se fue para ahí. Lo hizo, lo hizo. Él se quería volver antes en realidad. Él se quería volver antes cuando se enteró realmente lo que pasó, porque el primero no lo creía, porque él estaba mirando el video que estaba por salir de esta Mochelo Remix, que hizo con mi hijo. Y le empezaron a llegar los mensajes de lo que le había pasado al Nova y él realmente no lo creía. Incluso ahora me dijo, me vine, porque sinceramente no lo creía. Yo necesitaba verte y que me digan y me cuenten que había pasado. Ellos son muy amigos, se quieren mucho los dos, mutuamente. Son dos grandes personas los dos. Se te ve muy entera, se te ve muy positiva. Por mi hijo siempre. Siempre. Tenés momentos de llanto, tu marido, el papá de tu niño. Sí. Como época. A veces viste que los papás somos más flojos y las mamás en los momentos que hay que ponerse más fuertes son más fuertes. Y los padres a veces somos más. No, aparte su papá, no, sí, sí, su papá lo adora y su papá tiene su tiempo porque él le regaló un caballo a su papá. Entonces su papá, su momento es cuando saca a comer al caballo todas las mañanas tempranísimo y ahí se descarga solo con su caballo que le regaló su hijo. Y a mí me agarra a las noches cuando vuelvo a casa. Claro. Ahí te caes un poquito, perdón, perdón, María. Sí, no, por favor. Para completar la respuesta de lo que preguntaba Adri, ahí a la noche cuando vuelves a casa es el momento difícil. Sí, como que me descargo, como que lo que me llega a todo y después me baño, me seco las lágrimas y respiro hondo y digo, no, Vanessa, arriba de nuevo que tu hijo te espera. Y claro, te necesitas, sí, sí, perdón, María, un chica. No, por favor. Me necesita fuerte como siempre. Vanessa, buen día. Te saluda Mariana Abrey. Buen día. En principio te abrazo fuerte, te admiro profundamente como madre. Gracias. De verdad, cómo estás así tan entera para poder enfrentar toda esta situación tan dolorosa. Pero entiendo que también en la familia hay una niña muy pequeña que es la hija del Nova y que... Sí, mi nieta, sí. Sí, tu nieta. Y me gustaría que nos cuentes, si es que podés, cómo está atravesando ella, si tiene conocimiento de lo que le está pasando a su papá, si pudo verlo, cómo atra... Porque digo, tenés por un lado tu hijo y por otro lado tu nieta, ¿no? Sí. Sí, pero yo sé, mirá, yo ayer justo se lo hablé con la mamá porque la mamá sí está acá con nosotros y a ella no, ella está en su casa. Y yo siempre lo dejé en manos de su mamá, o sea, en margen de yo ser su abuela, la que tiene la última palabra es su mamá. Claro. Pero ayer justo estábamos hablando y le dije que para mí, o sea, y para ella creo que también, es que le cuente, que le diga. Aparte no la puede tener dentro de una burbuja toda la vida o todo este tiempo que estemos acá. Aparte imagínate que a ella le va a ser muy bien estar acá, ver todo lo que generó su papá. Verlo o no, porque no la dejan pasar, no la van a dejar pasar. Claro, sí, además es muy pequeña. Pero yo tenerla acá conmigo y la energía que me va a, sí, seis años tiene. Sí. Ah, es chiquita. La energía que me va a transmitir ella porque ustedes la tienen que, la tienen que conocer lo que es Alim. Es, 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 ella va a ayudar a que su papá se cubre y se levante. Se ha mostrado con ella fotografiándose, disfrazados, digo, se veía que era también un papá muy presente, ¿no? Sí, sí. Por lo que, por lo que, bueno, pudimos conocer a partir de esto que ocurrió. Un papá súper presente con su hija y muy pendiente de ella. De hecho, uno de los últimos posteos que hizo el Nova, que, bueno, que ya dio vuelta por todas las redes sociales, tenía que ver con este proyecto de familia que tenía donde pudo comprar un terreno, la casa para su hija. El lunes fue eso, el lunes, sí. El lunes, el lunes. Vanessa. Exactamente el lunes. El lunes al mediodía, el, sí. No, perdóname, termina, termina tranquila. El lunes, decías. Que el lunes al mediodía él la fue a buscar al colegio, la llevó de shopping, como decía ella, porque vos la tenés que ver lo que es, la miniatura. Y después, este, vino a buscar a su papá y lo llevó a que vea su casa. Su nueva casa. Que está construyendo para su hija. Qué lindo. Ahora, Vale, ¿cómo era el Nova de chiquito con respecto a la música? ¿Cuándo vos empezaste a descubrir este gusto que él tenía por la música, su talento? No, no, no. Nada. No, la música no, aunque no lo creas, no. ¿Y qué es? Su pasión eran las bicicletas, después de las bicicletas fueron las motos y después era, siempre fue muy histriónico. Sí. Ya te digo, él lo hacía con un amigo en YouTube, vos buscás y él está, no sé, tiene 12, 11 años y era como influencer y él, y yo le decía, no, tenés que estudiar y con mi marido le decíamos, vos tenés que estudiar. Sí, vieja, está todo bien, sí, ma, en ese momento me decía, sí, ma, y yo le decía, no. No, pero me prendía, yo lo que él quería hacer, yo me prendía, ¿eh? Y sí, como toda madre. Quería una camarita para la computadora y mamá se la compraba, quería un auricular y o si no los amigos se lo compraban. Él siempre fue igual y siempre nos dijo al papá y a mí, yo voy a triunfar. Siempre acompañándolo. Yo voy a triunfar y ustedes no van a trabajar más. La tenía clarísima. Claro. Siempre, siempre. Vanessa, te saluda Karina. Él siempre fue un familiero, siempre. Te abrazo también, como te abrazaba Mariana, todos de acá estamos muy conmovidos, te veo muy fuerte. Pero también me parece interesante porque hablas muy bien, muy centrada y en eje, explicarle a un montón de gente que no conoce por ahí esta nueva onda, este estilo de música. ¿Sabrás que hay muchos prejuicios sobre chicos como Lautaro, tu hijo, sobre Elian, Elegante? Sí, totalmente. ¿Por qué crees que la gente tiene esa mirada tan maligna sobre ellos? Mirá, la verdad que, te soy sincera, mi hijo a mí fue el que me dio el ejemplo, fue el que me abrió la mente, fue el que, porque yo tampoco, no tenía nada que ver con esto. O sea, más que escuchar por mis hijos, porque tengo dos hijas más, más chicas, de 22 y 17 años, y ellas siempre me interiorizaban y me decían, y él siempre venía y me decía, mirá mamá, siempre vas a ser el malo, siempre porque sos de barrio vas a ser el pobre, el maleducado, el chorro, el drogadicto. Y yo siempre, ¿sabés qué le dije? Mirá, cada uno hace lo que quiere, nadie obliga nada a nadie. Siempre se lo dije, siempre, 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 siempre. Y el tema de las drogas, Vanessa, ¿lo hablabas con Laucaro? Nunca me drogué, no lo fumé. Siempre, yo y su papá, yo y su papá. Más su papá, porque por ahí conmigo, viste, era, ay vos, vieja, bueno, dale. Para él yo nunca quería a nadie. Por eso hablaba más con el papá. Vanessa, es muy interesante escucharte, me sumo a las chicas y a los chicos, porque de verdad se te siente con una fe, con un espíritu que está ahí por sobre toda esta situación dramática que les está tocando vivir y que sin dudas apoya y ayuda a que tu hijo salga adelante. Yo me conmoví mucho con unas declaraciones tuyas que leí esta semana respecto, lo dijiste al pasar, pero a ver si lo podés recordar al momento que le agarraste la mano y que a él se le caían las lágrimas. Y eso te hizo sentir a vos como mamá que esto iba a pasar y que él iba a salir adelante. Contame cómo fue eso. Eso fue el miércoles, eso fue el miércoles. El miércoles él tuvo el accidente el martes, yo lo vi desde un principio siempre. El miércoles al mediodía cuando vine, bueno, estaba mal, estaba mal, miércoles, que fue feriado. Y cuando entro el miércoles a la tarde, le vuelvo a agarrar la mano, me acerco y le acaricio así acá, porque a él le encantaba, por más que lo vean así, ay no, porque en mi casa lo cargaban mis hijas porque le decían, ay vos sos el Nova, el que anda con el WIC, y después llegaba a mi casa y era para mamá, para mamá. Y Vanessa, María... Claro, entonces mis hijas lo vivían cargando. María Becerra, que se manifestó también a través de las redes sociales, muy enojada con todos los comentarios malignos y desagradables respecto a lo que le había pasado al Nova, ¿se comunicó con vos, tenía relación con él, se conocían o simplemente lo hizo porque es colega? No, ¿sabés qué no? No, mi hijo solamente por Twitter le demostraba su admiración que tenía y ella le respondía. Y venía y me decía, vieja, mirá quién me contestó. Ay, claro, contento. Lo mismo que Abel Pintos. Sí, Abel se expresó. Yo le escribí a Abel Pintos por privado. Ah, hablaste en privado porque lo leí por privado, pero no sé si lo va a ver. Bueno, seguro que lo vio. No, no, yo le escribí, yo le escribí por Instagram, pero yo no sé si lo vio o no, pero yo le escribí y le agradecí sus palabras hacia mi hijo que me habían llenado el alma y me habían llegado y le agradecía eternamente. Mientras hablamos con vos, tenemos en pantalla este tuit que dice cuando a un músico le pasa algo, entramos en un compás de espera, doloroso, angustiante, público, canciones, escenarios como suspendidos en el aire, esperando volver a pisar tierra, la que se comparte con el músico al que queremos. Mis oraciones con el Nova y también se refiere a Chano, ¿no? Claro. Que ha estado pasando y está pasando momentos delicados. Sí, exactamente. A eso vos respondiste. Exactamente. A eso vos respondiste. Sí, exactamente. Sí, yo le respondí, le agradecí, le agradecí de corazón que sus palabras me habían llegado, que realmente me... más orgullosa de lo que estoy de mi hijo. Vanessa, ¿cómo podemos ayudar? A quien, si quisieras decirnos algo a nosotros y a muchísima gente que está viendo el programa, ¿a quién le rezamos cada uno a su Dios? ¿Hay alguna virgen en particular que lo cuide especialmente? Cada uno con su creencia, cada uno... No, no, mira, yo no tengo ninguno, ninguno en especial. Yo solo recibo las fuerzas de quien venga de cualquier religión. Yo no, 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 realmente no soy... no discrimino a nadie. Si algo que me enseñó mi hijo es que todos somos iguales. Yo le tengo que agradecer mucho a mi hijo. Él siempre venía y me decía a mamá y a su papá que siempre le dijo donde comen 10, comen 20. Yo a veces tenía 15 pibes en la vereda de mi casa y hacíamos un guiso o hacíamos milanesa. Decía, no, no voy a comer porque los chicos están afuera. Entonces mi mamá le decía, no, hacelos pasar. Aunque comamos un pedacito de milanesa, vamos a comer todos juntos. Entonces él siempre fue así, siempre, siempre, siempre. Y es lo que me enseñó a mí. Siempre me decía. Qué lindo que hables de tu hijo. También como... Ya te dijo... Que hables de tu hijo como alguien que te enseña, ¿no? Mamá, vos no des... así me decía. No, siempre, siempre. Todos mis hijos me enseñan, siempre. Un hijo que te enseña. Una de mis hijas está estudiando para maestra jardinera. Y también lo hace. Sí, un hijo que me enseñó siempre, constante. Siempre me hacía ver las cosas porque ya te vuelvo a repetir. Yo por ahí tenía una visionera de esa gente. Yo no te lo voy a negar. De decir, ay, esto, que... ¿Entendí? Y él me decía, se enojó y me decía, no, mamá, no es así. Nosotros mostramos lo que la gente quiere ver, lo consume o no. Pero no es así. La gente no es así, mamá. Vos tenés que conocer a la gente primero. Bueno, tu hijo te enseñaba también a dar prejuicios. Y fue así. Queremos acompañarte. Fue así. Agradecerte. Agradecerte por haber recibido también a Eliana, a Elegante, en esa cobertura que hicimos hace un ratito. Y bueno, lo que necesites, sabés que estamos en contacto permanente a través de nuestras productoras, de Elizabeth, de todas las chicas de la producción. Y estamos a disposición absoluta para vos y la familia. Muy amables. Se los agradezco de... Muchísimas gracias. Se los agradezco de todo corazón. De todo corazón. Mándale toda nuestra fuerza a tu hijo. Hasta luego. Gracias, Vanessa. Gracias, Tomás. Bueno, la verdad que un arranque distinto de nuestro programa, que siempre arrancamos arriba. Hoy también arrancamos arriba, porque escuchar a esa madre tan esperanzada y rezando y deseando que su hijo se recupere lo más pronto posible. Después habrá tiempo para las investigaciones. Y también entendemos un poco que ella haya estado un poco enojada con alguna cosa que se dijo. Sin ninguna mala intención. La gente del programa del pollo seguramente ha dado información y no faltará oportunidad para que ella lo pueda aclarar directamente con ellos.